En el Juzgado de Garantía de Concepción se realizó una nueva audiencia de formalización a 13 personas en el marco del caso Convenios en la región del Bío Bío, en específico de la lista de la Fundación ENTI. Se trata de Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal, Tamara Vidal, exfuncionaria del Gobierno Regional del Bío Bío, y Eduardo Quesada, representante legal de la consultora ECUOS, formalizados por delitos de estafa y fraude al fisco. Lo anterior, respecto a los 250 millones de pesos entregados por el Gobierno Regional a dicha fundación, la fiscal de alta complejidad en la zona, María José Aguayo, entregó más detalles. Si son imputados por los delitos de estafa y de fraude al fisco, por supuesto que no fueron engañadas, sino que formaron parte de los actos dolosos que ellos ejecutaron. ¿Es que este es un grupo que estaba operando para orquestar esta estafa al Gobierno Regional? Fue de la manera que fue explicitada la relación y la comunicación entre ellos es disímil, dependiendo de la relación de un imputado con el otro. No se puede determinar que entre todos ellos existía una agrupación, pero sí entre el mismo grupo uno puede diferenciar distintas maneras de operar. La formalización es simplemente una comunicación de cargos. No hay una acusación aún formulada. Lo único que ocurrió fue que con esto se establece cuál es el marco investigativo que va a restringir la labor de la Fiscalía hacia adelante y tenemos certeza en torno a qué debemos aportar para los efectos de defender la postura que nosotros tenemos como teoría del caso en esta situación. Uno de los formalizados y dueño de la UTEC Frumisal, Matías Godoy, entregó declaraciones a la salida de la audiencia y dijo que él es una víctima de Sebastián Polanco y Camila Polici. De todas maneras aseguró estar tranquilo. Bueno, ha sido bastante estresante, pero ahora igual estoy más tranquilo, porque igual como decía mi abogado, el engaño no existe en mi parte y eso estoy seguro. Y en realidad, como he colaborado con la investigación, también estoy tranquilo y con las medidas cautelares también estoy bastante tranquilo y conforme. Ahora, respecto específicamente al delito de estafa, respecto de Matías Godoy, escuchamos atentamente los hechos por los cuales se le formaliza y no advertimos en ello, como lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo ya, el engaño. No sabemos a quién engañó Matías Godoy, si Matías Godoy no participó ni se concertó para obtener los fondos del gobierno regional. Otra de las formalizadas, la exfuncionaria del gobierno regional, Tamara Vidal, dijo que siempre informó por varios medios a sus superiores de las irregularidades de la Fundación ENTI. Mi error fue la poca formalidad en haber exhibido todas las irregularidades que existían, pero desde un inicio yo a todas mis jefaturas expuse lo que estaba sucediendo en muchos de los casos de los convenios. A mis jefaturas que hoy día han sido formalizadas, ellos sabían a través de otros medios como WhatsApp, conversaciones, reuniones. Ambas cuestiones no eran desconocidas para nosotros, de manera que no hay ninguna sorpresa, sabíamos que ese era el delito que se iba a atribuir y respecto a las medidas cautelares, también esperábamos cautelares de esa naturaleza, así que no hay ningún tipo de sorpresa o situación inusual. En el caso de Tamara Vidal, ella quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, mientras que Eduardo Quesada y Matías Godoy con la medida de firma semanal y arraigo nacional. Tras esta audiencia ya son ocho las personas formalizadas en el marco del caso Convenios en la región del Bio Bio.